Atacando a múltiples blancos en cierta Atención, UAV enemigo Atacar Perdemos B Tomamos casi Baja confirmada Abajo Abajo Explosivo cargado Hola, muy buenas, como a todos chavales Bueno, este es mi último gameplay del Black Ops 2 Porque ahora me voy a centrar en el Call of Duty Coast Que mejor manera de terminar con el click que acabáis de ver La verdad es que era un buen clip a escopeta Y he decidido ponerlo al principio de la partida en vez de al final Para empezar un poco más animadillo el vídeo La verdad es que me ha gustado mucho Me lo saqué hace un tiempecito Y entonces lo tuve guardado y digo Bueno, me lo voy a esperar por una ocasión así Un poco importante Y me lo he guardado pues para este gameplay Que son más de 60 bajas Creo que son 65 bajas No me equivoco, creo que estoy jugando con la MSMC Y durante toda la partida creo que no me cambio a ninguna otra arma Y bueno, tengo dos helicópteros y el Vsat de rachas Y este vídeo lo estaréis viendo seguramente el lunes Porque el martes ya solamente vais a poder ver Black Ops Uy, Black Ops Uy, 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 como tengo la cabeza pelotica Solo vais a poder Call of Duty Ghost Y la verdad es que ojalá me dejen recoger el Call of Duty Ghost el lunes Porque me muero de ganas Ojalá, porque me acuerdo por ejemplo Que con Black Ops 1 y el Modern Warfare 2 Si no me equivoco Podíamos recoger el juego unos días antes Bueno, aquí consigo mi rachi Y me la corto a la mitad Podemos recoger el juego Incluso el fin de semana antes Con el Black Ops 1 Fue el caso Pero con el Black Ops 2 Y con el Modern Warfare 3 Que yo sepa no ha podido ser Y eso me fastidia un poco Bueno, no me fastidia La verdad es que es tal como tiene que ser Pero... Pero la verdad es que vendría bien El tenerlo un poco antes Para así ya empezar a sacar gameplay bonito y bueno Y toda la información que necesitáis Para los primeros días de juego Sobre todo que es cuando más Hay pues eso Una avalancha de visitas Y una avalancha de jugadores Y una avalancha de ganas De ver vídeos de Call of Duty Ghost Entonces bueno Ojalá sea así Y si no es así De todas maneras el martes Ya lo recogeré a primera hora Y jugaré durante todo el día Prepararé vídeos por la tarde Para tenerlos Si es posible Uno el mismo día Y ya tres o cuatro Si es posible también El siguiente día Pero no vídeos cualquiera Sino vídeos realmente Con calidad Porque no me gusta Subir vídeos que no tengan calidad A mi canal Que no tengan Intentar que no tengan un comentario malo Y tampoco que sean aburridos de ver Ni nada parecido Y bueno si veis que tengo la voz Un poco malo Que no tengo la voz de siempre Es porque estoy lleno de mocos Estoy súper constipado Se nota que está ya empezando A llegar el fresquete Yo soy de Alicante Pero bueno Aquí ya siempre Hasta mitad de octubre Casi finales de octubre Hacia un calor que te mueres Y ahora ya vuelve otra vez El fresquito Pero bueno Esto no tiene que ver nada Con el Call of Duty Pero es solamente Un dato así general De los que siempre aporto yo Y bueno La verdad es que este ha sido Un último año La verdad bastante entretenido Con el Black Ops 2 Bueno He tenido de momentos Súper buenos Sobre todo bueno Uno cuando realmente disfruta El Call of Duty Es el primer medio año Sobre todo los primeros meses Pero Una buena diversión Dura más o menos El medio año Hasta verano Cuando ya llega el verano La verdad es que El Call of Duty ya Bueno Lo juegas un poco Tienes tiempo Más tiempo libre y tal Aunque tienes más tiempo Para hacer otras cosas Pero también tienes más tiempo libre Y la verdad es que Le juegas Pues ya por el jugar Pero quizás no sea ya Tan tan divertido Porque las cosas ya están Todas tan vistas Tan probadas Tan exprimido está el juego Que la verdad es que Ya no es lo mismo de siempre Y yo con el Black Ops 2 La verdad Lo he disfrutado mucho Tengo un compañero en clase Que me pregunta ¿A ti te ha gustado realmente El Black Ops 2? Pues si Me ha gustado mucho El Black Ops 2 Y me pregunta también Si cuál es mi juego favorito De todos los Call of Duty Que han habido De todos los Call of Duty Que han habido Yo creo que el que más Con el que más ganas Lo cogí Fue el Modern Warfare 2 Y el Call of Duty 4 Yo creo que para mí Esos han sido los mejores juegos Sin duda Y luego el Black Ops 1 Luego ya con Modern Warfare 3 Y Black Ops 2 Bueno Incluso con el canal Con lo que más Con lo que más he crecido Ha sido con el Black Ops 2 Y con el Modern Warfare 3 Pero no ha sido No ha sido lo mismo El Modern Warfare 2 Siempre lo cogí O sea Siempre disfruté muchísimo Con las nucleares En el modo juego También tenía sus cosas Cutres, falsas Y todas esas cosas Que nos fastidian a todos Como el daño explosivo Y todas esas cosas Pero no sé Quizás al ser De los primeros Que habían Disfrutas un montón Bueno aquí la racha Que me acabo de sacar Con la MSMC Esperando a que esté Reviva Empiezo a disparar A cuchillo Falto voto Y disparo Y me lo cargo Como una pelotica Y lo que os estoy diciendo Es eso Que Quizás también era Porque a lo mejor Era más joven Quizás tenía más ganas De jugar a los videojuegos Porque poco a poco A medida que uno se hace más mayor Por lo menos en mi caso Yo creo que las ganas Ya de tocar la play Ya no es lo mismo Bueno o Xbox Te apetecen hacer otras cosas Pero Pero la verdad es que Bueno El Call of Duty Siempre va a ser El mejor shooter Bueno Por lo menos El más entretenido Ya que es mucha acción Muy rápida El Battlefield Los Battlefield Sin duda van a ser Los mejores shooters En cuanto a Yo que sé La calidad de gráficos Mapas impresionantes Y todo eso Quizás también Llegan a ser muy divertidos Porque tienes todos los vehículos Y esas cosas Pero el Call of Duty Tiene su toque Que no lo tiene ningún juego Que yo lo describiría Simplemente con Con acción rápida Digamos con Apareces, matas Sacas las rachas rápido Puedes matar a mucha gente rápida Hacerte rachas chulas Y tienes sus cositas Que lo hacen un juego único Por eso siempre ha sido El shooter más venido Más famoso Así que bueno Un año muy bonito Con el Black Ops 2 Que espero que lo hayáis disfrutado Todos vosotros Mis suscriptores Viendo todos mis gameplays Y recordad que ahora Vais a disfrutar mucho Del Call of Duty Coast Así que no No desperdicéis Oye, no perdáis tiempo Solo tenéis que visitar Mi canal Que es un momentito Ya veréis como Durante esta primera semana Vais a tener muchísimos vídeos Así que estar atentos Para todo el contenido Que suba Todos los vídeos que suba Recordad darle un me gusta A este gameplay Porque ha sido un gameplay Muy activo Como siempre A mi me gusta rushear Nada de campear Ir a lo loco Y bueno chavales Recordad me gusta Suscribir si lo habéis hecho ya Y hasta luego Y hasta luego